¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Gonzalo es un penco de candidato. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. Yo particularmente le digo que yo gano la próxima selección. Ese es mi delito. No tengan duda. El presidente Danilo Medina se dirigió al país a través de una convención del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hace un par de horas después que el presidente Leónel Fernández anunciaba al mundo que se apartaba del partido del cual había sido presidente por mucho tiempo y desde el cual logró tres veces el solio presidencial de su país, la República Dominicana. En un discurso de 29 minutos y 47 segundos, el presidente Danilo Medina respondió algunas de las declaraciones que diera el expresidente Leónel Fernández en la locución que realizó para renunciar al Partido de la Liberación Dominicana. En el discurso que pronunció el presidente Medina reveló la crisis que vive esa organización política desde hace varios años. Nunca le he quitado a nadie lo que le corresponde, todo lo contrario, he dado más de lo que se me puede pedir. Siempre, 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 incluso muchos de los que me atacan, los que me denigran, los he tolerado, ha dicho el presidente en una de sus partes del discurso. Luego recalcó, anoche escuché decir ese grupo intolerante que calla voluntades, que no acepta la disidencia. Oh, pero por Dios, y entonces, ¿por qué es que están renunciando del gobierno? Y llegaba más lejos el presidente Medina. Nunca llamé a Bauta, nunca llamé a Juan Sánchez, a ninguno de ellos lo llamé y me querían destruir en las redes sociales de la República Dominicana. Cuando analizamos a profundidad el discurso del presidente Danilo Medina para contestarle a Leonel Fernández, nos encontramos con un hombre revanchista, con un hombre lleno de raíces de amargura, lleno de soberbia, lleno de odios, lleno de altanería y, sobre todo, lleno de ego. El presidente Medina se ha querido abrogar un poder que realmente no lo tiene, porque nadie, en ninguna parte del mundo, puede avanzar solo. Los hombres máquinas, y lo sabe el presidente Danilo, y lo saben todos, murieron con Napoleón en Malta. En tal sentido, al pronunciar un discurso lleno de resentimientos y, reitero, lleno de raíces de amarguras, el presidente Danilo Medina, simple y sencillamente, hace brotar el ego y el odio que siente, más que por su partido, por una serie de compañeros que ciertamente le ayudaron en los años pasados. Y aunque el presidente dice que no contó con el apoyo de nadie, sus propias palabras que ya comienzan a circular en las redes sociales, lo colocan nueva vez como el hombre más mentiroso que ha dado la historia política de todo el planeta. Un presidente que miente, que se cree sus propias mentiras, ¿en quién creer? Un presidente que miente, ¿cómo tú puedes respetarlo? En una parte de su discurso ha dicho también, he sido más que tolerante, a veces me dicen que no entienden el nivel de paciencia que yo exhibo, pero lo hago porque yo soy tolerante con la disidencia. A los pocos que he cancelado, lo he cancelado por irrespectuosos, porque me han faltado el respeto a la figura del presidente de la República Dominicana. Falso, presidente. Presidente, usted se ha ensañado y su gobierno se ha ensañado contra figuras de la oposición que lo han adversado. Y la muestra es una serie de muertos. Y la muestra es, señor presidente, el caso más reciente, el de Marino Zapete, o la persecución alegre a gente que de una u otra forma adversan a su gobierno. Usted no ha sido honesto, presidente. Usted nunca ha sido honesto con el país. No lo fue cuando llevó a Joao Santana. No lo fue cuando se comió el tiburón podrido. No lo fue cuando engañó al mundo con Odebrecht. Y esta es la fecha que no sabemos el destino del país en materia jurídica, porque no hay un solo preso real del caso Odebrecht. No lo fue, señor presidente, cuando conocimos el caso de Catalina. Pero tampoco lo ha sido, presidente, con la cantidad de préstamos leoninos que se han hecho perjudicando al país. A mí, ha dicho usted, presidente, no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he subido han sido a base de esfuerzo y sacrificio. Pero nadie me ha regalado nunca nada. Al contrario, siempre me han querido impedir que logre cosas que son tan simples que a cualquiera se le puede regalar. Mentira otra vez, señor presidente. No es verdad. A usted le han regalado un gobierno que usted no se ha ganado, porque usted lo que ha llevado al país es a un desasosiego. Usted no puede hablar que usted ha luchado y que a usted no le ha regalado nada, porque usted regaló el país a los emporios internacionales. Usted regaló el país para que desde nuestra patria se hiciera daño a otros países. Con el caso Odebrecht, usted se ha plagado, señor presidente, para que la República Dominicana responda más al pueblo haitiano que al pueblo dominicano. Usted ha mantenido silencio ante la estirpación del escudo nacional a nuestra bandera patria. Usted, señor presidente, ha regalado todo lo que no es suyo y que es propiedad del pueblo dominicano. Lo último que usted ha hecho, presidente, es mantener un silencio cómplice con los enemigos del país. Y cuando fue a Cuba y vendió un discurso rimbombante, la realidad le ha demostrado lo contrario. Usted cedió las gobernaciones para que se cedularan y se oficializaran haitianos. Usted sabe, señor presidente, que usted ha regalado el país como una botija personal. Usted sabe, señor presidente, que no han salido un millón y medio de pobres de la pobreza. Eso es mentira, señor presidente. Usted sí regaló miseria a costa de un partido que en vez de ayudar al país, lo que ha hecho es sacudirlo y llevarlo más profundamente a la miseria. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los he apoyado. En el año 2008 a mí no me apoyaron. En el 2000 no me apoyaron. No me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. En el 2000, dice usted en su discurso, se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque yo era como empujar un rodillo en una cuesta, que no era posible ganar las elecciones y yo nunca reclamé nada. En el 12, recalca usted, presidente, había un pacto con Hipólito Mejía. En el 12 no se me estaba apoyando. El problema fue que Hipólito cometió un error y violó el pacto y se llenaron de miedo. Entonces se sumaron a la campaña electoral del 12. Vuelve en mi mente, señor presidente. Si usted se va a YouTube o se va a los archivos de sus propios discursos en todo el país, en Moca, en San Cristóbal, en La Vega, en Santiago, en Barahona, en la capital, usted va a ver todos sus compañeros apoyándole, presidente. No crea que todos los dominicanos somos estúpidos, que todos los dominicanos estamos perdidos en el tiempo. Usted no aterriza, presidente. Usted se ha aprovechado del poder porque usted instuyó y ha instituido una dictadura con un supuesto respaldo con apoyo popular. Y el apoyo que usted ha dado, presidente, ha sido a China, ha sido a Rusia, ha sido a Venezuela, y los casos están ahí. Usted ha visto cómo los chinos se han empeñado en llegar al país para quedarse con la Bahía de Manzanillo, con el único objetivo de tener una cabeza de playa geográfica para crearle problema a los Estados Unidos. Si usted se prestó a traicionar 70 años de historia, que nos legó el gobierno de Taiwán, y usted negó eso y borró de golpe y porrazo. Usted se ha confabulado con los rusos para hacerle daño a la República Dominicana. Usted se ha confabulado con los venezolanos de Maduro para hacerle daño al país hasta el extremo. Que esta es la fecha en la cual su gobierno, presidente Medina, no ha podido colocar al cónsul de Guaidó en un columpio, sube y baja, porque usted, presidente Medina, de día es una cosa y de noche es otra. Usted no ha podido escapar de su mente, no ha podido sacar de su mente, presidente Medina, el comunismo rancio que le vendió el pacoredo en su tiempo de juventud. En su discurso, presidente Medina, dice, he dado todo, lo he apoyado en todo, en cuanto he podido. Usted no ha apoyado a nadie, usted ha apoyado a su grupo, a su pandilla de sabandijas, presidente. Ha apoyado a su familia, violentando la historia de Juan Bosch y del partido desde sus inicios, porque el nepotismo ha reinado a su alrededor, presidente Medina. Usted no ha apoyado a nadie, presidente, usted se apoyó a usted mismo y apoyó a delincuentes que le rodean, a un grupo de comerciantes y mercaderes que se metieron a políticos para aumentar sus carteras, sus bolsillos. Luego usted dice en su discurso, por la oficina que he tenido la suerte de haber recibido como préstamo del compañero Gonzalo Castillo, pasaron todas las gamas de los partidos políticos de la República Dominicana, pidiéndome que aceptara ser el candidato presidencial por su partido, igual que ahora. Nunca lo acepté. Siempre le dije, yo no voy a dividir el partido de la liberación dominicana. Usted no solamente dividió su partido, presidente. Usted dividió el país, usted nos rompió mitad a mitad y nos puso a pelear con Haití cuando teníamos nuestras propias normas y usted la violentó. Usted ha dividido todo. Usted ha dividido la sociedad, usted ha dividido la iglesia, usted ha dividido la política, usted ha dividido la familia, usted ha dividido la iglesia. Pero más que eso, presidente Medina, usted es un mentiroso patológico que se cree sus propias mentiras. Y no es verdad que los partidos se han acercado simple y sencillamente, son partidos bisagras, llenos de parásitos y de sanguijuelas que se han favorecido de las mieles del poder que usted dirige, presidente Medina. Aterrizo con una nota al margen. Cuando el presidente Danilo Medina usa el término penco para referirse a la figura de su pupilo Gonzalo Castillo, algunos medios asalariados de la prensa dominicana han tratado de buscarle un lado afable al término descompuesto que ha emitido en su perorata cargada de raíces de amargura y de soberbia el presidente Medina. Aunque lo han querido tomar como algo simple y gustativo, realmente el término penco, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, lo que significa es nombre masculino, caballo flaco, viejo y desgarbado, de poco valor y utilidad. Aquel penco no le servía para las labores del campo. El adjetivo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua del término penco, persona que está falto de vigor o es holgazán o inútil, no me seas penco y levántate ya. Si a usted está diciendo que el pupilo suyo es una basura, es una porquería, es inservible, pero los medios que le pagan millones de pesos desde el gobierno han querido venderle a la sociedad dominicana otros términos que acomoden y limpien el huevo que usted puso en su discurso, cargado de resentimientos en contra de su partido, pero a la misma vez echándole sal y cianuro para destruir el país que está acorralado, que está paralizado, que está estupefacto y dormido porque el pueblo dominicano no está pensando más que en el momento. No saben que estamos dentro de un callejón sin salida y que vamos de mal en peor. Vamos en picada libre porque usted, presidente Medina, así lo ha querido y no ha sabido defender con honor los postulados de su líder político, Juan Bosch, pero menos los principios que enarboló Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño y otros tantos revolucionarios que usted olvidó. Pero para cerrar con el término penco, me permito completar lo que le acabo de explicar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua con los sinónimos y antónimos del término penco. Dice en los sinónimos, Rosín, Jamelgo, Matalón, Tosco, Rústico, Safio, en su afán de desmadrar a Leonel, el presidente lleno de ira y de ego, más que matar a Leonel políticamente, se tiró al penco con todas sus pencas. Aquí hay que usar pues la frase de que cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. El presidente Medina ha demostrado nueva vez que no es solo un mentiroso patológico, sino un enano engreído.